¡Suscríbete! Y te llego los carnavales, te llego los carnavales Yo me quiero carañar, yo me quiero carañar Tomando la rica chicha, tomando la rica chicha Que mi abuela prepara, que mi abuela prepara El lunes de carnaval, el lunes de carnaval Mi caballo ensiliaré, mi caballo ensiliaré Para irte en casa, en casa, para irte en casa, en casa Buena chicha tomaré, buena chicha tomaré Y a gozar los carnavales, por la provincia de Celentín A verlo y Arce, Néstor Marín, goza, goza El martes de carnaval, el martes de carnaval Andaré con mi cholita, andaré con mi cholita Después que nos dé su chicha Después que nos dé su chicha Su boquita besaré, su boquita besaré Miércoles de carnaval, miércoles de carnaval Con guitarra y violín, con guitarra y violín Saldremos toda la noche Saldremos toda la noche En donde daremos fin En donde daremos fin Nos queda jueves y viernes, sábado, domingo al fin Para seguir la carna en casa de Doña Juan Nos queda jueves y viernes, sábado, domingo al fin Para seguir la carna en casa de Doña Juan Nos queda jueves y viernes, sábado, domingo al fin Para seguir la carana en casa de Doña Juana Nos queda jueves y viernes, sábado, domingo al fin Para seguir la carana en casa de Doña Juana Música Música